Muchísimas gracias por continuar con nosotros, ha llegado la hora de enterarnos de lo mejor del mundo de los deportes, con Alex Pasos. Alex, ¿cómo estás? Gracias Leticia, un gusto de saludarte como siempre. Bueno, este día lunes, esto es lo que preparamos junto con la producción en cuanto a deportes. Adelante compañeros. Al Día Fútbol y Más es presentado por Bud Light. Pumas se presentó este domingo ante su afición y ganó tres goles a uno al Atlético Nacional de Medellín de Colombia, dirigido por Juan Carlos Osorio, ex técnico del Puebla. Emanuel Villas estrenó con un doblete a los minutos 5 y al 77. Martín Bravo al 86 puso el tercero y definitivo en el marcador. ¿Cómo se tengo que iniciar contra Atlas? ¿Cuáles? Bueno, tengo de aquí para allá para verlos. Creo que hay partidos que puedo jugar de una manera y otros que puedo jugar de otra manera. Depende también, como lo ve la semana, en la Copa también van a tener participación los jóvenes. Yo me inclinaría más por pensar que fueron más contundentes. Finalizaron mejor las opciones de gol, nosotros las que tuvimos en el primer tiempo. León sigue sorprendiendo y sigue invicto en la pretemporada. Ganó y se aljudicó el cuadrangular cuna del fútbol mexicano. Tres goles a uno le pegó al Pachuca, goles del Chapo Luis Montes, golazo, este de Nelson Sebastián Más y este del avión colombiano Darío Burbano. El Pitu Cejas había anotado este primero, pero no les alcanzó a los Tuzos. En el segundo tiempo, la fiera hizo ocho cambios. Y bueno, creo que hoy culminamos bien la pretemporada, con bastante fútbol, con partidos duros. Y bueno, creo que es una buena manera de culminar la pretemporada, lo futbolístico, para lo que se viene, que es el campeonato. Nos faltó ser un poco más certeros. El rival hizo cinco ocasiones claras de gol, nosotros también cinco ocasiones claras de gol. Pero ellos fueron más efectivos y la inspiración estuvo del lado de ellos, sobre todo en esos dos golazos de larga distancia que hicieron. Tigre se presentó en el Volcán ante su afición, sin jugar su mejor partido, pero derrotando dos goles a uno a Toluca. Los goles, este al minuto dos de Elias Hernández. El patrulla, al 32 Iña con este disparo fusiló a palos. Y al 65 Yuniño, mata con este disparo para el marcador final. Y pues el resultado nos deja satisfechos con lo que se hizo dentro del campo y con miras ya se ha empezado el torneo. Tenemos toda esta semana para igualmente llegar a plenitud en el primer partido del campeonato. En el clásico tapatío, mucho grito, muchos manotazos, mucha calentura, pero poco fútbol. Mirable empate a cero en el Jalisco. Chivas no termina por convencer. El balance es positivo, me da la oportunidad de conocer a todo el plantel en distintas posiciones. Y que bueno, cerramos ahora un partido muy importante contra Chivas. Es normal, de repente se calientan los ánimos, manotazos, pero no pasa de ahí. Hasta el final lo pasa de ahí. Leandro es un grandísimo jugador. Y hasta ahí, ahí quedó. Al día, fútbol y más es presentado por Bud Light. Bueno, eso es lo que le teníamos preparado esta tarde. Recuerde que mañana regresamos con lo mejor, lo más importante del fútbol mexicano y del fútbol internacional. Gracias Leticia, volvemos contigo. Gracias Alex, te vamos a estar esperando mañana con más información de los deportes. Gracias.